Bueno, estamos aquí con Toñi, es una paciente que tiene un poco de alumbagia. Y después de la sesión manual, que normalmente usamos aquí en Riuma, lo que hacemos es, muchas veces, un poco de terapia ondulatoria. La terapia ondulatoria consiste en unas vibraciones que no saben nunca del mismo foco y sirve para ayudar a la relajación muscular. La ondulatoria va muy bien también para terapias que son crónicas. En el caso concreto, que viene más a la cabeza, es piromialgia. La máquina también si la usamos de manera continuada, sirve para el tema estrés, va muy bien. Sobre todo esta gente que tiene temas de insomnio, temas de... No te digo ansiedad, pero a gente que está aquí le cuesta dormir, porque está en mucha tensión, pues es un buen accesorio. Ya te digo, nosotros la tenemos aquí, pero hay mucha gente que la tiene en su casa. Hay muchos programas, intentamos... Bueno, el problema concreto es en esta parte de aquí, pues hay un programa concreto que es para la zona. Luego yo puedo regular más o menos si ese día, pues me dice, hay un poco de... Primero todo la pierna, pues yo subo un poco más de la pierna, pues mira, también ponme las cervicales, ¿no? Vemos que también hay infrarrojo que produce calor, incita un poco a la dilatación muscular. ¿Es desagradable? No, muy agradable. Luego, normalmente se hacen unos tratamientos de un cuarto de hora, 20 minutos, 30 minutos, depende de la patología de cada paciente. Luego el paciente se queda aquí relajado y, bueno, o sea, hay algunos que hasta se duermen. Pues tengo el lumbago de vez en cuando y esta máquina me lo suaviza mucho. Me relaja y estoy más tiempo sin que me dé el dolor. Es una vibración que empieza a dar sus pies hacia la cabeza. Bueno, de hecho te lo mueve todo. Y también va muy bien para la circulación. Me siento genial. Me siento genial, me gusta mucho esta máquina.